La paz con la guerra nunca llegará. Por el contrario, solo sangre y muerte durarán. Son años, muchos años que sin tregua a ti mi patria han sacrificado sus mismos hijos con su inconsciencia, con saña y tu edad te han perseguido, causando muerte, dolor, desplazamiento, destrucción, desolación, vergüenza. De sangre han teñido tus campos y ciudades, víctimas inocentes han caído abatidas por las bombas, las balas y las minas que tristemente han acabado con su vida, dejando en los hogares luto y dolor. Me duele verte sufrir, oh patria mía, más me duele la infotencia mía ante tu dolor y destrucción. Pero confío en Dios que algún día llegará para ti la anhelada paz. Gracias. 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 Gracias.